... Estamos acá con el Corpo de Delegados y Comisión Directiva de la Seccional Luján en compañía de los medios de prensa de la Ciudad General Rodríguez y haciendo uso de lo que dijo ayer el compañero Moyano del paro que va a ser el juez 14 donde esperamos que sea contundente, donde les decimos a todos nuestros afiliados que no solamente paramos por nuestro convenio colectivo 40 barra 89 sino que paramos por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos como lo veníamos diciendo, primos, nuestra familia y nuestra Argentina que duele porque cada día nos duele más, porque vemos que los trabajadores son excluidos que los dirigentes sociales son amenazados, corridos por la lucha social de este gobierno que prometió tanto y que falló tanto que siempre fue corriendo el segundo semestre ya llevan 25 o 26 meses de gobierno, creo que le quedan 14 y siempre es el segundo semestre pero no sabemos de qué año lo que sí estamos seguros es que con este modelo y esta reforma laboral que quieren imponerle al convenio colectivo de trabajo de camioneros no solamente va a caer el convenio colectivo de trabajo de camioneros sino que va a caer toda la resistencia del movimiento argentino del sindicalismo organizado porque los dirigentes que estamos viendo del otro lado fueron con un 15% y después fueron a revocarse y a venderse por un 5 más de paritarias que no sabemos cómo es, que ni en el tiempo de la dictadura se dividieron las paritarias como se le están dando en este momento a estos muchachos o estos señores que no sé cómo llamarlo porque la verdad no sé cómo pueden mirar a la cara a sus hijos, a sus nietos y a sus afiliados cuando están entregando el gremio están entregando el futuro, claro, tostales, ellos no piensan en el futuro no piensan en el futuro porque son pasados no piensan en el futuro porque ellos están yendo y están condenando a todos los trabajadores de todos los sectores al fracaso, no solamente económico, sino al fracaso intelectual porque no van a poder mandar a sus hijos al colegio al fracaso moral, ¿no? porque es inmoral que los chicos no coman es inmoral que una familia no tenga para poder vivir lo básico, la salud así que por todo eso convocamos a todos los compañeros de otros gremios y de otros sectores que nos quieran acompañar a este día jueves al paro porque para nosotros creemos que es el primer puntapié inicial de lo que queremos y de lo que vamos a seguir luchando que es nuestro convenio y la defensa de todos los trabajadores si alguno quiere preguntar algo, quiere decir algo ¿va a ser paro en el lugar de trabajo, movilización? por ahora es paro en el lugar de trabajo no se habla de movilización porque la verdad es lo que estamos teniendo miedo en la movilización tanto en la movilización como en la ruta les quiero decir a los compañeros que vamos a estar bien identificados con nuestros chalecos, nuestras camperas que no vamos a parar ningún camión sobre la ruta sino que vamos a tratar de ponerlos a todos en la banquina porque no es el estilo de camionero cortar rutas y hacemos responsable a la ministra de seguridad por cualquier hacho de violencia que se recurra o se registre en la República Argentina con algún trabajador o algún miembro de este cuerpo de dirigentes del sindicato de camioneros o sea de quien sea porque nosotros nunca paramos cortando rutas siempre dejamos que el tráfico circule es históricamente acá hay muchachos que han parado con nosotros en los paros de frontera desde los 90 hasta acá y nunca hemos cortado una ruta totalmente eso es mentira si hacemos un paro y los paramos contra la banquina y eso es legal y es permitido nunca hemos cometido un delito de bloquear rutas y no lo vamos a hacer ahora con esta señora que está buscando cualquier cosita para echarle la culpa al trabajador como le está echando la culpa a los chicos de Garganta Poderosa no sé si ustedes lo vieron donde hubo una chica violada una compañera periodista abusada en la Villa 21, 14 donde hubo gente de la Garganta Poderosa periodistas, chicos jovencitos que lo único que transmiten es la voz de la Villa que no tiene voz que están acusados de todas cosas aberrantes donde ayer la señora Patricia Burri salió a decir payasadas porque no sabe cómo justificar lo que hicieron los gendarmes o la prefectura en este caso y la verdad que si eso es lo que está haciendo o como lo que hizo con el sindicato de camioneros entrar como en la peor época de la dictadura esta señora que la tenemos que respetar porque es la ministra de seguridad al cual no la reconocemos como nuestra ministra de seguridad es la ministra de seguridad seguramente de la CIA porque debe trabajar para la CIA esta señora o para el Mossad como trabaja el marido y ve enemigos en todas partes ¿saben quiénes son los enemigos? los muchachos que no pueden cruzar la General Paz los chicos que tienen hambre los chicos que no pueden cruzar para la capital porque es de ellos los que nos desprecia porque la señora se llama Patricia Luro Luro Purredón ¿no? entonces me parece que la señora se está equivocando el enemigo no son los trabajadores no es el pueblo y no son estos chicos estos chicos que hacen cosas maravillosas en las villas como es la revista porque es un medio periodístico averigüenlo la garganta poderosa que transmite todo lo que pasa en las villas y cuentan la realidad de la villa y están siendo perseguidos políticamente y ideológicamente chicos que lo único que hacen es periodismo entonces si a esos chicos que hacen periodismo y dicen la verdad de lo que pasa en Argentina que tienen hambre que necesitan educación cuando nosotros salgamos a pedir aumento de trabajo o aumento de sueldo para equiparar y que no tengamos esas cosas eso es violencia para ellos violencia no es perseguir periodistas acallar sindicalistas perseguir ideológicamente a políticos eso es el modelo que tenemos así que desde este lugar le vamos a decir hasta acá llegaron y acá nos quedamos y vamos a defender nuestro convenio y también volvemos a reiterar cualquier hecho de violencia que suceda dentro de las rutas nacionales o tanto como acá en los hechos locales la vamos a hacer responsable a la ministra de seguridad así que muchas gracias a todos y nada más que decirle que a trabajar muchachos para todos un aplauso gracias a todos a la Camionero, camionero ¡Ay, compadre, está a morir! Si nos tocamos ya no, preparamos el pari ¡Y sigan, 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 maiguel! ¡Ay, compadre, está a morir! Si nos tocamos ya no, preparamos el pari Hay una banda, hay una banda de camioneros Que tiene aguante, que tiene huevo Si nos tocamos ya no, no tengo miedo En la Argentina hay una banda, hay una banda de camioneros Que tiene aguante, que tiene huevo Si nos tocamos ya no, no tengo miedo En la Argentina hay una banda de camioneros ¡Gracias!